La ocupación, más o menos, estuvo en un 60, un 70% de ocupación. No nos olvidemos que siempre la Navidad, más cayendo un fin de semana normal, es más familiar, mientras que para fin de año sí se espera mayor ocupación. Creemos que vamos a tener una linda temporada. También tenemos que tener en cuenta que este año no hay previaje, que eso nos ha ayudado muchísimo a todo el sector turístico. Pero vuelvo a repetir, creemos que vamos a andar para fin de año en un 80%, un 85%. ¿Cuáles son las localidades por ahí más elegidas, o por lo menos durante este fin de semana que pasó de Navidad, y turistas de qué provincia o del exterior visitaron? Mirá, las localidades, bueno, Potrero, Trapiche, Volcán, San Francisco, Nogolí, estuvieron con un muy alto porcentaje de ocupación. Y tenemos de San Juan, de La Rioja, de Mendoza, del sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, de Bahía Blanca, toda esa zona de allá, y mucha gente también de la provincia de San Luis, que decidió cambiar de aire, cambiar de lugar. Ha crecido mucho, o por lo menos durante este fin de semana que pasó de Navidad, hubo mucho turismo interno, podríamos decir. Hubo mucho turismo interno, exactamente.